terminó la tercera temporada de barry una de las mejores series de los últimos años si no sabes de qué estoy hablando aprieta el botón de seguir y quedate cinco minutos porque te voy a convencer de entrar en este mundo de sicarios mafiosos y actores engreídos y fila 10 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series como decía en el inicio finalizó la tercera temporada de barry una comedia negra que empezó en hbo cuando era un canal premium y que volvió luego de dos años pero ahora en forma de contenido para hbo max hagamos un repaso sin spoilers por estos 24 episodios de media hora barry bergman fue un marín de los estados unidos luego de su paso por afganistán y de ser dado de baja el ex militar no sabe qué hacer con su vida completamente perdido conoce a monroe fuchs un busca vidas que aprovechan las habilidades de barry y lo convierte en un sicario despiadado sin embargo todo cambia cuando el asesino encuentra su pasión en el teatro esta trama hiper bizarra para quien la escucha por primera vez pero súper dramática para quien mira la serie es la que nos va a mantener en vilo durante 24 episodios tres temporadas con capítulos de media hora hasta el momento porque ya se confirmó la cuarta temporada como casi todo en el mundo audiovisual a barry la podemos leer en varios planos por un lado es una comedia negra con una estructura que podemos mudar a varias otras es un hombre en un lugar donde no tiene que estar y lo que nos divierte son las consecuencias de lo desubicado dicho de otra forma la frialdad de un asesino a sueldo no es compatible con el plano de extrema expresión que se espera de un actor disquietes orgánico de ese mes nuestro protagonista arriba de un escenario está más perdido que un oso polar en el desierto también podemos leer la serie desde un lugar mucho más oscuro pesimista y con un mensaje fuerte para una nación como eeuu las consecuencias del estado de guerra permanente en el que vive el país de américa del norte desde principios del siglo 20 a esta parte hoy que hablamos mucho más sobre el tema barry bergman es un ejemplo más de la insanía mental y en este caso el extremo las consecuencias del estrés postraumático de haber formado parte de un combate y ver morir a tus compañeros al fin y al cabo barry es otro joven que vive con las consecuencias de haber sido parte de una guerra gen el creador productor ejecutivo protagonista mayormente guionista y director de la serie es bill heider quiero frenar un segundo acá porque es un punto altísimo en esta realización y también porque necesitamos más de él en un futuro si te interesó la nueva comedia americana esa de principios de este siglo quizás conozcas a bill miembro del afamado programa saturday night live y un actor con papeles menores en películas como super bad o pineapple express no fue hasta esta su obra cumbre que conocimos en todo su esplendor a heider además le abrió las puertas para formar parte de un elenco de grandes estrellas como el de it capítulo 2 donde hizo de richie tossier un personaje complejo con varios matices hay muchos episodios de barry en donde heider pudo demostrar no sólo su versatilidad como actor sino también su capacidad como director y guionista si vas a arrancar la serie o si ya la viste te recomiendo tres capítulos para prestarle especial atención el primero de la primera temporada llamado make your mark el quinto de la segunda temporada titulado ronnie lily y candy haces el séptimo de esta tercera temporada dicho sea de paso los dos primeros mencionados fueron nominados a los emis e injustamente perdieron y seguramente el último que te recomiende también termine en la temporada de premios a medida que la serie avanza las distintas caras de barry lo que fue lo que hace quién quiere ser y cómo le gustaría ser van chocando entre sí este juego de contrastes también es atravesado por un conjunto de personajes que le dan mucho más volumen a la serie y a la vida del protagonista sin spoilers mi segundo personaje favorito es nojo hank el traficante de drogas checheno hoy charlamos sobre barry la serie de hbo max que tenés que ver mi nombre es matías daneri y te espero para un próximo episodio antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos seguí a interés general en nuestro perfil de spotify